La carretera 190 es una de las vías de comunicación con mayor registro de accidentes en el estado. Pese a esta situación, los semáforos que se encuentran en la zona, específicamente a la altura del complejo de ciudad administrativa, se encuentran inservibles. Pero la ciudad de Oaxaca no es la excepción. Desde hace más de dos semanas, los semáforos que se encuentran en la Calzada Héroes de Chapultepec, esquina con la calle Porfirio Díaz, están inservibles. El semáforo es el elemento más importante de control de tránsito, pues regula la circulación en las vías con mayor flujo de vehículos, lo cual pareciera no importar a las autoridades de tránsito tanto estatal como municipal, debido a que en más de 15 puntos de mayor flujo vehicular no funcionan o se encuentran mal sincronizados. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.